Organización Territorial del Ecuador. De acuerdo a la Constitución del Ecuador del año 2008, el territorio de nuestro país se organiza de la siguiente manera, en regiones, en regímenes especiales, en provincias, cantones y parroquias rurales y en mancomunidades. De acuerdo al artículo 4 de la Constitución, dice, La plataforma submarina, el subsuelo, el espacio es suprayacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. El territorio del Ecuador es inalienable, irreducible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. La capital del Ecuador es Quito. El estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida. Componentes de un territorio. El territorio ecuatoriano está formado de un espectro electromagnético, que es el espacio situado en el espacio aéreo encima del país, donde se transmiten las ondas de radio, televisión, telefonía e internet que son invisibles. El espacio aéreo. Espacio que cubre desde el aire, la superficie continental y marítima del país. El mar territorial. Es la franja marítima que se prolonga 12 millas a partir de la costa. Comprenden el lecho del mar, el subsuelo marino y el espacio aéreo por encima de ese mar. La plataforma continental. Prolongación submarina del área continental del país. La Antártida. En la isla Greenwich se encuentra la base científica Pedro Vicente Maldonado y en la isla Jorge el refugio república del Ecuador. Estos espacios pertenecen a Ecuador y sirven parte del desarrollo de las investigaciones científicas en la Antártida. El espacio marítimo exclusivo. Área que abarca hasta las 200 millas náuticas a partir de las costas de Ecuador. Solo nuestro país tiene derecho a explorar económicamente. Incluye el mar territorial. La órbita geoestacionaria. Es la curva circular ubicada sobre el Ecuador terrestre a una altura máxima de 35.877 kilómetros de la Tierra. Por su ubicación geográfica continental e insular a Ecuador le corresponde un segmento de 11.780.003 kilómetros. Esta órbita se considera un bien muy importante de la humanidad porque en ella se puede colocar satélites para observar el planeta y el espacio. El suelo. Es la parte superficial del área continental donde se desarrolla la mayoría de la actividad humana. Y el subsuelo. Parte profunda del territorio. Contiene riquezas minerales como oro, carbón y petróleo. El territorio en sus partes. Cuando hablamos de organización política queremos decir que dentro del territorio existen formas de gobierno propias. Cuando hablamos de organización administrativa significa que la organización de recursos, gastos y satisfacciones de necesidades de la población están supeditadas a un ámbito que puede o no corresponder a un mismo territorio. De esta manera nuestro territorio ecuatoriano se divide en regiones naturales que son costa, sierra, amazonía, región insular. Otro tipo de regiones son los regímenes especiales que tienen un tratamiento especial por razones étnico-culturales o por razones de conservación. La provincia de Galápagos. El distrito metropolitano de Quito y el territorio huaorani son algunos ejemplos. Las provincias. Están formadas por dos o más cantones. Cada provincia tiene una capital provincial que generalmente corresponde al cantón más poblado de la provincia. Los cantones. Es la unión de dos o más parroquias. Es una gran organización político-administrativa que agrupa un territorio mayor y una población también mayor. Y las parroquias. Es la división con menor extensión territorial y población en nuestro país. Hay parroquias urbanas dentro de una ciudad y parroquias rurales en el campo. Regiones administrativas. La integración de diferentes provincias, además de las distintas regiones naturales, es positiva para el impulso del desarrollo, aunque la misma aún no haya sido explotada del todo. ¿Qué es una mancomunidad? De acuerdo con la Constitución del Ecuador del año 2008, dos o más regiones provinciales, cantones o parroquias contiguas pueden formar una mancomunidad, es decir, una agrupación con el fin de mejorar la gestión y favorecer la integración. ¿Qué son las regiones autónomas? Las regiones autónomas. Dos provincias contiguas que agrupen un territorio mayor a 20.000 km2 y con una población mayor a 50.000 habitantes pueden formar una región autónoma, es decir, una región con capacidad administrativa y de gobierno mayor que la de una provincia.